Bueno, mi nombre es Fremi Mejía Canelo, soy de nacionalidad americana y trabajo para el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, que es un organismo regional con sede en San José, Costa Rica, y que se dedica a la formación de funcionarios públicos en el ámbito de la Administración Pública Centroamericana. Una pregunta, Fremi, ¿qué crees tú o cuáles son las competencias que se deben desarrollar en los líderes de la administración local, en la región, en temas de iniciativas de gobierno electrónico y gobierno abierto? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es la administración pública y obviamente lo que es la administración de gobiernos locales, se requiere, como los ciudadanos están muy cerca de la administración local, se requiere en este contexto, en el contexto del ciudadano del siglo XXI, un ciudadano que se preocupa, ¿verdad?, por ver de qué manera los recursos que el gobierno o las municipalidades, en este caso, recaudan, se invierten. Y ellos son los que están más cerca de los gobiernos locales para poder requerir esas necesidades. Ahora bien, hay un tema que está presente en estos momentos de cara al ciudadano del siglo XXI y es el tema de la transparencia, el tema de la facilidad de obtención de información, ¿verdad?, con todos estos temas que el ciudadano se preocupa, la contraloría social, por ejemplo. Entonces, hay un espacio en donde el ciudadano quiere saber de qué manera se invientan sus recursos, pero también debe contar con la información oportuna, ¿verdad?, en qué momento el ciudadano tiene acceso a la información para poder ejercer un control social sobre cuáles son los temas o los proyectos en los cuales los gobiernos locales invierten los recursos que son parte de los tributos que ellos consumen, ¿verdad?, digamos que ellos invierten para que se puedan resolver sus necesidades. De manera que a nivel de la región es importante la formación que se pueda dar, sobre todo en los gobiernos locales, para que haya una doble direccionalidad, tanto en términos de los gestores de los gobiernos locales, como de acercar al ciudadano para que participe activamente y busque información, se documente para poder exigir, digamos, cuáles son los proyectos que se deben implementar y de qué manera ellos pueden llevar un conteo, transparencia, en términos de información, en términos de transparencia, en términos de cómo se aplican los presupuestos de los gobiernos locales. Eso me parece que es importante. Gracias, Femi. Por el conocimiento que tienes, digamos, de los gobiernos de estos países en Centroamérica, ¿cuál crees, cómo perciben los gobiernos ya centrales, todo el concepto de gobierno electrónico y gobierno abierto? ¿Crees que hay una predisposición a así llevarlo a cabo? Bueno, se ha avanzado. Honestamente, te podría decir que los avances no han sido muy significativos. Hay diferencia entre países, lógicamente, dependiendo de cuál es el nivel, digamos, de conectividad que tienen los países. No todos los países avanzan al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, hay países en donde las municipalidades más apartadas tienen un conocimiento, un acercamiento con los aspectos tecnológicos, ¿verdad? Para poder llevar un control social de cómo se invierten los recursos. Pero, desafortunadamente, esto no sucede en todos los países y ahí tenemos serias diferencias. Gracias.